Este club nace como idea de mi padre, mi padre es Manuel Razo, actualmente el club Maes Quindío que se fundó en el año 98, digamos fueron los pioneros en esa idea, mi padre fue entrenador de la liga caucana de baloncesto por 20 años más o menos, él estuvo acá, digamos fue el que inició ese proceso de ese equipo que fue muy glorioso en la rama femenina en el año 90, 91, 92, a raíz de eso lo contrató la liga del Quindío y bueno, se echaron adelante ya estos proyectos deportivos familiares, actualmente el club de Quindío va para 26 años y nosotros como Maes Cauca ya vamos para 16 años. Nuestro club nació como una alternativa para el básquet del departamento del Cauca, digamos que en esa parte de la misionalidad hemos tenido muy buena acogida, este modelo siempre se ha basado en un modelo de valores, de disciplina, de respeto, esfuerzo, sacrificio, sin dejar de lado la parte competitiva, siempre hemos buscado un equilibrio entre la exigencia máxima de acuerdo a las categorías sin llegar a un libertinaje, que a veces se confunde mucho eso y nunca nos ha preocupado ser profes enfocados a volvernos en proceso solo resultadistas, sino que esto ha sido un modelo de básquet inclusivo, lo que hablábamos de pronto un poco y te comentaba un modelo inclusivo en el cual van a haber generaciones muy brillantes que le han dado al club, ciertos torneos a nivel nacional, te hablo de clubes, así como también hemos buscado modelos donde los chicos se valoren como personas, que les de digamos ese impulso y esa idoneidad de que no solo sea en el deporte, sino que también para la vida les de esos valores, esa fortaleza, eso que uno le llama forjar el carácter. Nosotros manejamos desde la categoría iniciación, que va desde los 5 años, tenemos iniciación, tenemos pre-mini, tenemos mini, tenemos sub-13, sub-14 y ya el grupo digamos sub-16 y sub-17, este grupo trabaja bueno en diferentes horarios, en diferentes días, se divide de acuerdo a las categorías y estamos en un promedio de 90 jugadores activos. La sede digamos principal y única que hemos tenido estos 16 años es el Polideportivo de acá del Barrio Palacé, aquí siempre ha funcionado Máez, aquí se fundó, se hizo su primera reunión, digamos un número de contacto o pueden visitar la página www.clubmaez.com, ahí encuentran todo lo de Quindío, pero está nuestro link de Máez Cauca. O si ya desean escribirme también aparecemos en Instagram, aparecemos en Facebook con mi nombre Carlos Fernando de la Sogarcía o ya directamente con a mi número 315-468-9039 para poder socializar bien todos los horarios. Bueno, ¿qué es lo importante del básquet? Yo diría que a nivel del mundo digamos es el segundo más practicado, me atrevo a decir por estadística, por todo lo que desde que lo fundaron los norteamericanos pues ha generado y se ha expandido a nivel mundial, que aparte de que es un deporte importante que es muy completo para el desarrollo cognitivo, la estimulación neurosensorial, el desarrollo motriz, etcétera, me gusta mucho porque los valores en el básquet de verdad que para la vida se hacen ver, se hacen sentir, entonces los invito a eso, a los padres de familia, obviamente que pueden practicar cualquier deporte aparte de lo que yo lidero, pero me gusta porque es muy completo y de verdad trasciende en el tiempo y forma carácter, pero con personalidad, con personas educadas, con personas respetuosas, que es lo que la sociedad necesita. Procesos acertados y necesitamos de apoyo de entrenadores que tengan pergaminos, con el respeto de mis colegas, los estimo, todo el mundo desde su perspectiva ha hecho su esfuerzo, ha trabajado incluyendo el proceso que hacemos en Máez, pero para resurgir el básquet caucano de lo que fue en los 90, yo creo que necesitamos ya apoyo de entrenadores con muchos pergaminos y hablo de que sean profes que ya hayan sido campeones nacionales, inclusive hasta traer entrenadores de otros departamentos, ¿por qué no? Como digamos se hizo en el fútbol y lo evidenciamos, vinieron los entrenadores argentinos, fuimos a mundiales, los dejamos de lado, nos quedamos colgados, volvió y retomó un profe argentino y la selección Colombia de fútbol pues está de nuevo en su camino. Bueno, yo diría que necesitamos ese apoyo de profes que vengan a, como se dice, a corregir ese rumbo, a trabajar de manera acertada con idoneidad y con el conocimiento y que nosotros desde cada club lo que hagamos es apoyar ese proceso, eso es lo que necesitamos. Bueno, Máez, el sueño, gracias a Dios, es seguirse proyectando, ya se han cumplido muchos sueños, hemos estado a nivel internacional, nosotros cuando hacemos los viajes internacionales fusionamos Máez Quindío y Máez Cauca, se ha ido a Estados Unidos en tres ocasiones, estuvo en España el año anterior, estuvimos en Chile en el 2007, que digamos, me gusta nombrar este torneo que se hizo de mini, un torneo de un muy buen nivel, una muy buena acogida, no fue un torneo de resultados pero sí de formación acertada. En ese torneo cabe resaltar que me motive a ser entrenador formador. Entonces, sueños se han cumplido pero quedan muchos por cumplir. ¿Qué queremos hacer? Seguir proyectando los clubes que sigan creciendo y que, y que bueno, esto sea una empresa pero una empresa que aporte, que genere impacto social y que de verdad le deje a la niñez del departamento del Cauca y de Colombia, pues un valor agregado de que ese legado, cuando tú ya ves a esos chicos formados, ese chico de pronto el día de mañana diga, quiero traer a mi hijo, quiero traer al hijo de mi amigo o mi primo y que se continúe de esa forma, digamos, un aporte o aportando directamente a una mejor sociedad.